Desde el NAM 2023 tenemos más novedades para los estudios de grabación. En este momento te pasamos novedades de AEA, una excelente compañía que hace micrófonos de cinta y preamplificadores y ecualizadores. Ya conoces el TRP500 que tuvo muchísimo éxito, este preamplificador en formato serie 500 es realmente excelente. Ahora lo tenés en formato de media unidad de rack. Vas a tener el TRP2 y el TRP3, si buscas ganancia 100% limpia, cristalina, el TRP3 es ideal para vos, lo podés poner en tu escritorio o juntas dos para generar una unidad de rack de 19 pulgadas. Además, si querés agregar a este mismo circuito de preamplificación un ecualizador, vas a tener en formato de rack el RPQ3. Si este nuevo rack tiene el mismo circuito de preamplificador y además un ecualizador clásico de AEA que te permite agudos y graves, vas a tener funciones nuevas, vas a tener bypass, tenés algunas funciones nuevas que son súper pero súper interesantes y obviamente siempre te garantiza un sonido espectacular como todos los productos de AEA. Recordá que los preamplificadores de AEA se caracterizan no solamente por ser cristalinos, sino por además ser muy musicales. La idea siempre de AEA es crear preamplificadores que funcionen con los micrófonos de cinta pasivos más clásicos y si funcionan con estos micrófonos van a funcionar ideal o excelente con cualquier otro tipo de micrófono. Así que ya sabés, AEA es ideal y como siempre lo conseguís en Planeta Analógico, distribuidor oficial de AEA en Argentina.